...especialmente de Turquía, de Siria y todo eso, tanto refugiados, el Santo Padre en su carta de mensaje a la conferencia episcopal europea, les insistió, les dijo, vean posada, en sus parroquias, ahora, es verdad que no son católicos, no son, vean posada, esto nos pide el Señor, sin embargo, él quería dar una muestra, y se lo llevó a la Santa Sede, y ahí los tiene, y dice, bueno, vamos a mí, aquí vamos a mí, no son cristianos. Queridos hermanos, pidenos pues en un tiempo triste y terrible, como tú tienes que pasar, los cielos, los cielos, los cielos, los cielos, los cielos, Dios, que tiene a que bendice a los pueblos para que haya una paz, porque dice, el que procede a María en la casa de Betania, donde Jesús pasaba hacia la familia, ahí se encuentra con esta familia, y llega, y donde mata, y luego,